Bueno, tenedentes, y precisamente para hablar de Amor Perfecto nos encontramos con su propietario de Lecefra y en Valencia, ¿cómo estás? Bienvenido a Cero X3. Camila, muy buenas tardes, bienvenidos a Amor Perfecto, qué bueno que estés saboreando los helados que preparamos aquí en Amor Perfecto. Bueno, pues precisamente empezamos a hablar de los helados que, bueno, tengo que decirlo, por experiencia propia, que son muy deliciosos, son muy ricos y pues están totalmente recomendados para todos los clientes. Y empecemos a hablar de la variedad de helados que podemos encontrar aquí en Amor Perfecto. Bueno, mira, para empezar vamos a contarle a los televidentes que los helados que tú estás comiendo y los que tenemos aquí en nuestra vitrina son gelato italiano artesanal. Es helado que preparamos aquí mismo en nuestras instalaciones con los equipos que tenemos acá y son por eso tan exclusivos y han tenido tanto éxito hasta este momento. Bueno, es que precisamente una tarde, qué bueno refrescarlo con helado y pues bueno, con toda la cantidad de sabores que encontramos acá y bueno, tú ya lo dijiste, con la preparación diferente y por supuesto que es un helado que no vamos a encontrar en la ciudad. Sí, tenemos helados de frutas como el que tú estás comiendo que son 100% frutas y tenemos una serie de sabores diferentes que no se consiguen en otra parte como este por ejemplo de mascarpone que es un helado que se prepara con un queso italiano que es el mascarpone y sirve de base para la fabricación de ese helado. Tenemos el frutas que es el que tú estás comiendo, tenemos el silieglia que son unas cerezas exquisitas y así tenemos helados preparados muy exclusivos, el cheesecake de limón, tenemos también otro helado que gusta muchísimo que es el amore mío, es el especial de la casa y otro que lo llamamos apretis sésamo que es de ajonjolí con almendras y chocolate. Bueno, para ti una pregunta, para ti ¿qué es el amor perfecto? Para mí el amor perfecto es este sitio que le faltaba, iba aquí, un sitio donde se puede reunir la familia, donde viene la gente a tener reuniones de trabajo, a pasar la tarde y obviamente vienen muchos enamorados. Ah, si, bueno pues yo seguí con la cantidad de sabores de helados, bueno con la variedad, yo creo que mas de uno se antojó, recordemos en que horarios y donde los podemos llegar a encontrar aquí en el centro comercial de la estación. Bueno, nosotros estamos cumpliendo el horario que nos exige el centro comercial y estamos todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo incluyendo también los días festivos. ¡Gracias!